hola cómo están bienvenidos al canal compra inteligente con cupones mi nombre es marcel es una compra que realicé en la tienda de rider aquí les voy a compartir mis ofertas que realicé estos productos del eucerin están a cuando compras dos productos que estarán dando tres dólares de bonus cash límite de dos por tarjeta y esta compra uno y el otro te lo llevas a mitad de precio uno está a cinco dólares con 99 centavos el otro mitad del precio se me hizo un total de 8 dólares con 98 para eso van a dar dos cupones de tres dólares aquí este pero este cupones para de cinco cosas para arriba entonces darían dos cupones de tres dólares pagarían 2 con 98 pero van a recibir sus tres dólares de bonus cash y estos productos les queda completamente gratis con una ganancia de dos centavos por ahí verifiquen si es que tienen este los retos creo que parece que vi que también hay entonces hay por ahí verifiquen para que este vayan ahí esté juntando ahora sí que para que en una cierta cantidad pues les estén regresando entonces les digo así estaría de aquí nuevamente los ya están bueno estos están a precio regular y está cuando gastas 20 dólares te estarán dando 10 dólares de bonus cash límite de 2 por tarjeta en esta ocasión estos están a 10 con 99 estos 9 con 99 se hace un total de 20 dólares con 98 van a dar el cupón de 6 dólares en la compra de dos productos sería así a pagar 14 dólares con 98 pero le regresan sus 10 dólares de bonus cash les queda 4 dólares con 98 a tan solo 2 dólares 90 y 49 centavos si ustedes necesitan estos productos de aquí los scope están entrando también pastas crees y los cepillos también están a 3 dólares con 99 centavos y cuando compras tres productos te estarán dando 7 dólares de bonus cash límite de 2 por tarjeta estos productos ahorita están al precio de oferta 3 dólares con 99 centavos por 13 más un total de 11 dólares con 97 para eso hay un cupón de 3 dólares en la compra de dos productos pagarían 8 con 97 le regresan sus siete dólares les queda tan solo un dólar con 97 a 65 centavos de aquí recuerden que siempre tienen que comprar los productos que se les indica porque si compran uno en una tienda otro en otro y otro en otro es ahí si no les va a estar calificado entonces necesitan comprar los tres productos en juntos cuando dice gasta hay veces que es rara la vez cuando no se junta pero siempre cuando está que compras 234 productos siempre tienen que comprarlos ahora sí que juntos y de aquí por último está la oferta del png está gastas 30 dólares que estarán 10 10 10 dólares de bonus cash límite de 2 por tarjeta en esta ocasión yo compré así estos productos están entrando pues varias varios productos estos están a 12 dólares con 94 para eso hay cupones digitales de 3 dólares para cada producto también si tienen todavía ustedes los cupones hay para alguien y el de bolitas el para alta y de bolitas pero en esta ocasión en esta tarjeta solamente tenía yo estos cupones entonces así sería por los tres productos 38 dólares con 82 menos hay cada para cada producto hay cupón de 3 dólares pagarían así 29 con 82 lo regresan día les queda 19 dólares con 82 a tan solo 6 dólares 60 centavos pero ya saben que está el cupón que se los poste en comunidad de gastos 25 dólares y te estarán descontando 5 dólares para eso ese cupón vence para el 7 de marzo entonces en esta ocasión así ustedes harían la compra sería 38 con 82 por los tres productos menos 9 dólares de cupones digitales ya saben para utilizar ese cupón siempre tienen que reducir los cupones digitales porque si no ya está que no se descuente el cupón de 5 en 25 o los cupones digitales entonces sería así menos los 9 dólares sería así 29 dólares con 82 ya aquí ya pasa perfectamente el cupón de 5 en 25 pagarían 24 con 82 le regresan sus 10 dólares de bonus que les queda 14 con 82 a 4 dólares con 94 centavos por lo cual es más que un excelente precio de aquí lo que me gusta en esta ocasión lo que es este aquí en bueno casi nunca he comprado estos productos lo que me gusta de estos productos que son los productos grandes de 14 de 14 de 20.1 no son como los de cv es que parece esos son los de 14 14 punto no sé cuántas onzas entonces en este también es el de 20.1 y este pues siempre es de 92 onzas aquí en esta ocasión pues hice tres diferentes transacciones ya saben que para utilizar sacarle el mayor provecho del cupón de 5 25 aquí hice otra transacción bueno aquí compré los eucerin compré los dos chía se me hace así por los por esos productos a ver aquí están por los por los chías por los dos se me hace 20 con 98 más los eucerin 8 con 98 no se distingue bien se me hace un total de 29 dólares con 96 menos el cupón de 5 25 de ahí menos serían dos cupones de 3 y el cupón de 6 serían menos 12 dólares pagan 12 con 96 pero reciben 13 dólares de bonus cash y esta compra me queda gratis con una ganancia de cuatro centavos de ahí se otra transacción compré los scott y compré los chía compré otros dos entonces así serían 11 con 97 por los por los scott más 20 con 98 por los dos chía serían 32 con 95 ya saben que tienen que descontar el cupón de 3 dólares en la compra de los dos de les scott sería así 29 con 95 ya menos el cupón de 5 25 y aquí ya el de 6 dólares del leuce bueno los dos cupones del eucerin no del scott perdón aquí estoy metiendo estos menos el cupón este de 6 dólares entonces me queda así a pagar 18 dólares con 95 pero me regresan 7 dólares y me regresan 10 sería un total de 17 dólares y esta compra me queda tan sólo un dólar y 95 a 39 centavos por cada producto ya saben que hay ocasiones que hay ocasiones que el cupón este pita en el primero hice la primera transacción compré estos productos así compré los dos eucerin compré este el chía este producto es es este como para el cuerpo y es champú este también lo mismo para estos así estos productos me pasó el cupón me pasó perfectamente no pito ni nada el cupón a ver permítanme aquí está compré primero les digo los dos eucerin y los dos chía aquí está el chía 10 con 99 que está pasó perfectamente el cupón de 6 aquí está el otro 9 con 99 aquí está el cupón de 5 25 aquí está la loción la eucerin aquí está el otro aquí está pasaron perfectamente eso es lo que me va a quedar a pagar aquí yo rolé y aquí está lo que más regresaron entonces ya saben pues más impuestos esos cosas y ahí lo que es en en rider eso siempre siempre tengo que pagar impuestos entonces bueno ya en mi segunda transacción hice estos 12 con 94 los productos aquí están los cupones que pasaron perfectamente aquí están los 24 que voy a pagar o el cupón de 5 en 25 24 lo que voy a pagar y me regresaron los 10 dólares y después pues quise animarme y me volví a regresar porque mi idea era hacer dos transacciones entonces digo este de una vez voy entonces aquí en esta ocasión este y este son iguales pero aquí agarre el acondicionador porque no había otro producto este el acondicionador entonces aquí el cupón pito yo no sé por qué ya la chica lo leyó y me dijo que supuestamente los de bebé no calificaba pero les dije si más antes había hecho una transacción y pasó perfectamente lo estaba leyendo aquí dice que no que porque de bebé que no están calificando pues aquí no te excluye a los de bebé no no lo excluye entonces le dije que si me los podía cambiar por por los geles los geles están a 10 con 99 si ustedes no quieren comprar estos porque los otros productos lo que lo que son de diríamos champú y acondicionado los normales que no son para bebé están a 14 con 99 y 15 con 99 esos emisión muy caros entonces en esta ocasión la chica me dijo que no cosa que es el que me iba a pasar el cupón manualmente pero que para la vuelta pues que estuviera yo consciente que para los de bebé no no calificaban les digo yo no sé por qué si vieron me han visto mis vídeos pasados este yo sé que son diferentes cupones verdad nunca me he fijado si es que es el mismo código de todos los cupones entonces en esta ocasión aquí agarra el otro aquí está el aquí está el otro 10 9 con 99 10 con 99 aquí están los scopes 3 con 99 aquí está el cupón digital aquí está el cupón de 5 en 25 y les digo el cupón me lo pusieron manualmente y esto era lo que me iba a quedar a pagar 18 con 95 y me regresaron 17 dólares les digo entonces ustedes si pueden comprar compren este este es el bueno champú con me imagino parecer para el cuerpo para estos siempre o sea compren de ahora sí que así de dos para que nada más pasen un cupón porque más que nada si ustedes conocerán a sus cajeros ya saben que cajeros simplemente dicen ese cupón no pasa y no pasa porque no pasa o no bueno no lo pone manualmente entonces les digo estos dos los compré juntos y me pasó el cupón perfectamente ya este y este entonces después hice mi otra transacción agarre este pero para este el cupón no pasa el cupón pita y les digo si se los ponen pues manualmente pues que bien y si no pues les digo ustedes conocerán a sus cajeros y se los pueden poner manualmente y eso sería todo ya les enseñé mis recibos y también para el chía pues si ustedes no han hecho sus retos también hay este los retos de este creo que para el scope no hay para estos parece que hay para el down y para el tai y ahorita verifique que hay para el eucerin también los retos y eso sería todo lo de mi compra hoy me estuvieron imprimiendo este en cada transacción que hice me estuvieron imprimiendo estas catalinas de gasto 40 y me descuentan 6 pero pues este pues yo estoy utilizando ahorita el cupón de 5 en 25 para mí pues se me hace mucho mejor porque tengo que gastar 25 y ya son 5 dólares aquí tengo que gastar 40 para que me descuenten 6 dólares sería un dólar de diferencia y eso sería todo lo de mi compra bueno espero les ayude al vídeo dios los bendiga regalen las cremas en mi canal y nos gusta la próxima bye